Bienvenidos, bienvenidas. Hoy vamos a hablar de los planes de jubilación. Las contribuciones aumentan para su jubilación en 2022. Bienvenidos a un nuevo video. Como siempre, le traigo la mejor información del mundo tributario. En este video hablaremos de las nuevas actualizaciones que el IRS ha anunciado sobre los planes de jubilación y el aumento de las contribuciones. No se lo pierda. Suscríbase a este canal para que esté bien informado. Aquí empezamos. El Servicio de Impuestos Internos, IRS, anunció recientemente que la cantidad que las personas pueden contribuir a su 401k en 2022 ha aumentado oficialmente a $20,500. Este es un aumento de $1,000 desde el 2021 y 2020. Recordemos que el 401k es un plan de inversión y ahorros para su jubilación que ofrecen los empleadores. Por otra parte, el IRS también emitió una guía con respecto a todos los ajustes por costo de vida, conocido en inglés como Cost of Living Adjustment. En inglés se denomina cola, no Coca-Cola, cola, C-O-L-A, que afectan las limitaciones de dólares para los planes de pensión y otros elementos relacionados con la jubilación para 2022. Estos límites deben aumentarse cada año por tener en cuenta el cola, otras limitaciones aplicables a los planes de compensación. También se ven afectadas por estos ajustes. Además del aumento de la inflación y los aumentos de cola, los rangos de ingresos para determinar la elegibilidad para hacer contribuciones deducibles a las IRA y Roth IRA y para reclamar el crédito del ahorrador ha aumentado para 2022. Usted como contribuyente puede deducir contribuciones a una cuenta de IRA tradicional bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, si usted o su cónyuge están cubiertos por un plan de jubilación en el trabajo durante el año. La reducción puede reducirse o eliminarse gradualmente hasta que se elimine según el estado civil de presentación para efectos de la declaración y los ingresos. Es por esto que le presento los rangos de eliminación del IRS para el 2022. Ponga atención. Para los contribuyentes solteros cubiertos por un plan de jubilación en el lugar de trabajo, el rango de eliminación aumenta a 68,000, a 78,000, 66,000 a 76,000 para parejas casadas que presentan una declaración en conjunto. Si el cónyuge hace la contribución a un IRA está cubierto por un plan de jubilación en el lugar de trabajo, el rango de eliminación aumenta 109,000 a 129,000. 105,000 y 125,000 para un contribuyente IRA que no está cubierto por un plan de jubilación en el lugar de trabajo y está casado con alguien que está cubierto. En el rango de eliminación aumentaría 204,000 a 214,000. De 198,000 a 208,000. Para una persona casada que presenta una declaración por separado y que está cubierta por un plan de jubilación en el lugar de trabajo. En este caso, el rango de eliminación no está sujeto a un ajuste anual por costo de vida y sigue siendo de cero a 10,000 dólares. Dicho esto, los rangos de eliminación de ingresos para quienes realizan contribuciones a las cuentas IRA Roth también aumentaron. Ahora, los nuevos rangos son de 129,000 a 144,000 para contribuyentes solteros y jefes de familia, 204,000 y 214,000 para parejas casadas que presentan una declaración en conjunto. Aquellos que están casados y presentan una declaración por separado de su cónyuge no están sujetos a cola y permanecen entre cero y 10,000 dólares para el monto de aportes a su IRA. Pasando a las preguntas sobre los planes de jubilación, muchos suelen preguntarse qué es mejor retirar primero, si un IRA tradicional o un IRA Roth. En la mejor respuesta será que cuando usted cumpla 72 años no tiene opción, ya que debe comenzar las distribuciones mínimas obligatorias RMD de sus cuentas IRA tradicional. Entonces, las cuentas IRA Roth no están sujetas a distribuciones obligatorias en vida. Es por esto que si usted necesita más ingresos, por lo general es mejor retirar primero de su IRA tradicional y dejar crecer los fondos de su IRA Roth. ¿Y el por qué? Es sencillo saber. Las cuentas IRA Roth crecen libres de impuestos, por lo que conviene darles más tiempo para que sigan creciendo y acumulando sus fondos. Si aún no está sujeto a las distribuciones mínimas obligatorias, probablemente a usted le convenga aumentar los fondos de su IRA Roth, convirtiendo todo o parte de su cuenta IRA tradicional en una cuenta IRA Roth. Otra pregunta sobre jubilación que muchas personas se hacen es que sí existe un formulario del IRS para las distribuciones mínimas obligatorias conocidas como RMD, que debe incluir en su declaración de impuestos de 2021. Y si no hay un formulario para las RMD, distribuciones mínimas, ¿cómo se reportan las distribuciones? Y la respuesta es que no hay ningún formulario que demuestre explícitamente que está tomando sus distribuciones mínimas. Usted solo debe declarar el importe de las distribuciones como lo haría con cualquier otra distribución de una cuenta IRA o del plan de jubilación de la empresa. Por lo general, estas distribuciones se declaran en el formulario 1040 SR. Y SR es porque usted ya pasó los 65 años de edad. Y si se pregunta cómo el IRS sabe de estas distribuciones, pues el IRS sabrá que está sujeto a distribuciones mínimas obligatorias de cuenta IRA. Porque el banco, la compañía que administra el fondo u otra institución financiera, tiene los fondos de su IRA. Y ésta le informará al IRS en su formulario 5498. Eso para aclarar dudas. Hasta aquí el video de hoy. Siga ahorrando en sus planes de jubilación, que eso va a poner dinero cuando usted más lo necesite, cuando ya se haya jubilado. Muchas gracias por atender el video de hoy. No olvides suscribirse a este canal, darle un me gusta a este video para que se pueda compartir. Nos vemos próximamente. Muchas gracias. Chau.